Tras la firma del convenio mediante el cual la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se adhirió a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Fernando Mendoza Arce rindió protesta como Secretario General de Seguridad Social Zona Norte para el periodo estatutario 2014-2017. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sustenta su alianza con el Partido Revolucionario Institucional a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que se concibe a sí misma ante todo como un instrumento de la lucha política y social de los ciudadanos, que pretende servir a la propia sociedad para organizarse y pugnar por sus derechos y aspiraciones. Fernando Mendoza recordó que los orígenes del IMSS son priistas, por lo que tiene ideologías afines. Hoy, a más de 71 años de historia, se ha logrado consolidar como la principal institución de seguridad social en América Latina y que al momento asiste alrededor de 70 millones de habitantes en nuestro país. Nosotros como sindicato estamos muy contentos de que nuestro secretario general esté tomando protesta. Tenemos todo el apoyo de él y vamos a apoyarlo nosotros también en todos los movimientos. Creo que es algo que va a ayudar mucho para que tanto el sindicato como la CNOP estén en posibilidades de ayudar a cada día más mexiquenses.